Quiero saludar a quienes nos escuchan por las redes y agradecer enormemente a las redes de la Cámara de Diputados por transmitir este segundo conversatorio, es el segundo, donde vamos a hablar sobre un tema que se ha convertido en un misterio. ¿Dónde está? Es el segundo conversatorio, perdón. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y para tales propósitos invitamos a dos mujeres que son sumamente talentosas. Está con nosotros Olga Noriega, que ella es especialista en victimología y además en derechos humanos, fue ex consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctora en Derecho. Y bueno, es una mujer que tiene amplia experiencia en el tema. Lo mismo que nuestra gran amiga Rosy Laura, que es presidenta de Cultura DH, es especialista en diversos temas como gobernanza, política, educación ciudadana y defensoría de derechos humanos. Ella es, además de ser feminista, fue candidata para ser la titular justamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvo una muy buena votación. Bueno, nosotros queríamos que no tuviera una muy buena votación, pero aquí está con nosotros acompañándonos. Las dos son mujeres sumamente talentosas que no solamente tienen conocimientos de los derechos humanos en términos teóricos, sino también tienen el conocimiento en términos empíricos, en términos de ser grandes defensoras con las personas de sus derechos humanos. Y bueno, yo quiero empezar por la primera pregunta, no sin antes decirles que me parece que estamos en una situación de crisis humanitaria desde hace tiempo en este país. Tenemos un problema muy serio de violencia, de inseguridad, también se ha vulnerado de alguna manera el Estado laico. Y hoy tenemos además la preocupación, las mujeres feministas y mujeres en general, de que hay un debilitamiento de las instituciones que están tutelando un derecho fundamental para las mujeres, que es una vida libre de violencia. Pero también quiero comentar, y con esto termino mi comentario inicial, que tenemos una población que yo considero que es una población invisible, como son los migrantes, los desplazados, los indígenas, que muchas de estas poblaciones no se sienten integradas en este manto protector que implica los derechos humanos. Entonces, yo voy con la primera pregunta, quiero que me la conteste en primerísimo lugar. Tienes cinco minutos para darnos sus respuestas de por qué son importantes los derechos humanos y cuál es la situación de los derechos humanos en este país. Y para eso te doy el micrófono, mi querida Olga, dándote una bienvenida muy cálida, reconociendo tu gran trayectoria. Y bueno, adelante para que nos platiques a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues muy buenas tardes.